Hola amigos, hoy tenemos día maratoniano, fijaros como voy, cargadito hasta arriba con la mochila de entrenar, con la mochila del gimnasio, madre mía, madre mía, el día que nos espera hoy, ahora os cuento el día. Primero venimos al gimnasio, vengo en ayunas para así luego desayunar cuando acabe y comer un poquito, bueno, que las comidas no se me hagan tan espaciadas. Después a trabajar, después, después, después vamos al fisio a Cádiz, después venimos a casa y a sacar acacia y después a entrenar con la bici. Por eso que estos días son la leche. En la mochila que llevo para el trabajo llevo el desayuno, llevo lo de media mañana, la comida, la media tarde, salimos de casa como un sherpa. Vamos a entrenar piernas, sobre todo piernas. A comer, a comer. Y este es el té, entreno de pierna acabado. Vamos a ir a trabajar, luchita, vamos bien de tiempo. Perfecto. Qué bien me ha venido llenar el estómago, ¿eh? Entrenar ayunas, a ver, no es lo más recomendable, pero es que si como y desayuno a las 7 y media de la mañana, a las 10 estoy pegando bocados. Entonces prefiero entrenar ayunas, que tampoco es un esfuerzo muy, muy de alta intensidad, y comer ahora. Ahora, a trabajar, como me he tomado un té, tengo un poquito más de fuerza para aguantar hasta que vuelva a comer, me dé energía, pim, pam, pim, pam. O sea, que el día va a ser completito y vosotros vais a ver, ¿eh? Y voy a poder con todo, porque este día lo saco y entrenando bien, ¿eh? Misión 2 cumplida. Ya hemos entrenado la mañana y trabajado. Muy importante, ¿eh? Fijaros cómo llevo el coche, lo que llevo y lo que no llevo, zapatillas, las proteínas que me tengo que tomar ahora, lo del gimnasio. ¡Oh! ¡Qué desastre! Pues nada, vamos para Cádiz a entrenar, digo al fisio. ¡Suscríbete al canal! Ya vamos montados en la bici. Vaya día hoy, ¿eh? Os puedo asegurar que todo esto está grabado el mismo día, ¿eh? Que no hay saltos en el tiempo ni nada. Desde que salimos esta mañana de casa y llegamos al gimnasio a las 8 menos cuarto de la mañana, hasta ahora que acabaremos cerca a las 9 y cuarto, 9 y media, es el día completo de hoy. Y me da a mí que vamos a ver un bonito atardecer. Está precioso el cielo. Entreno finiquitado. 1 hora y media, 34 kilómetros, que hemos hecho unos pequeños cambios de ritmo, ¿vale? Pobrecita mi niña. La llevo todo el día abandonada. ¡Ay! Vamos a ir a la calle ahora. Vamos a ir a la calle. Muy contento con la visita al fisio porque me ha dicho que de musculatura lo veía bien, ¿vale? Entonces, muy contento por ello porque así vamos a poder machacarnos duro, duro, duro lo que queda de semana. El lunes tenemos visita con el pueblo y ya os contaré y os grabaré un vídeo de cómo me va a hacer las plantillas porque está muy, muy guapo como lo hace, ¿eh? Darle caña, darle caña, darle caña, no preocuparnos si se nos carga en alguna parte que es normal, ¿vale? Y darle caña, ¿lo he dicho? Pues darle caña, ¿vale? Doblete hoy, entramiento finiquitado y venga, vamos a sacar acacia, recovery y me ducho, me hago la cena, la comida de mañana, el desayuno de mañana, que mañana a lo mejor también doblamos, lo tengo que mirar, ¿eh? ¡Qué duro es preparar 100 millas! Pero yo lo voy a conseguir.